Elementos del cuerpo de bomberos combatieron un incendio en el interior de una casa rodante ubicada en la colonia industrial sobre el callejón Plateros Norte. En el lugar se contó con dos máquinas de la estación central las cuales controlaron el fuego que ya consumió tanto el hogar como un automóvil que se tenía en el lugar. Ante el incendio, bomberos ingresaron a lugares aledaños a donde se presentó el siniestro para que este no se expandiera hacia los demás hogares de la colonia. Hasta el momento se ignora si existen personas heridas por el fuego o intoxicadas por el humo. Con información de Irreinaga e imágenes de Hilario Partida para la crónica.com